hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre sigan silly y les doy la bienvenida a mi canal mi cabello le dan si hoy estaremos preparando una mascarilla para el rostro por eso me ven con mis orejitas de hello kitty estoy a mí me encanta hello kitty me encanta hello kitty así que vamos a comenzar con la receta la preparación la aplicación después de si me gustó si no me gustó si me molestó si me lastimos recuerden que mi piel es delicada y yo padezco de dermatitis así que uso medicamentos así que eso es importante para mí por eso es que estoy haciendo siempre hago mascarillas para el rostro ese es uno de mis secretos favoritos la miel así que comencemos con esto no se vaya muchas gracias por su apoyo muchas gracias por estar aquí sonría así el día esté nublado brille como un sol con los propios les deseo desde mi corazón muchas bendiciones y mucho amor así que comencemos con esto ok mis amores como podemos observar los ingredientes son súper súper sencillos mire espero que los tengan en su hogar por lo menos dos de ellos le puede cambiar uno de ellos así que esto es maravilloso va a necesitar una espátula divina mi espátulita bella preciosa ellas me ayudan al 100% si no tengo una espátula puedo utilizar una cucharilla no hay problema con eso vitamina e sea en aceite el mío es en aceitito pero puede tener las capsulitas las pincha o las pica un poquito para sacar el aceite unas cuantas gotas es suficiente dos cucharadas de miel de abejas si no tiene esta miel o usted es alérgico y utiliza otra pues la que usted utilice está perfecta mientras más pura más orgánica mejor ok vitamina e por lo menos cuatro gotitas si no tiene tantas por lo menos dos es suficiente de dos a cuatro gotitas dos cucharadas de miel de abeja y dos cucharadas de polvo de piña este polvo es lo compré en el supermercado y viene en un potecito es polvo de piña hay polvo de manzana que ya hice la mascarilla con él este es polvo de piña y también hay polvo de mango así que esto es maravilloso y es simplemente para variar es que lo estoy utilizando suponiendo que usted no pueda conseguir el polvo sea de manzana sea de piña sea de mango puede añadir azúcar blanca azúcar granulada y listo no necesita nada más una o dos cucharadas problema resuelto dos cucharadas de miel dos cucharadas de polvo de piña o de azúcar y dos a cuatro gotitas de vitamina e y listo ahora vamos a mezclar para luego a aplicarla en nuestro divino rostro cuando aplique esto en su hermoso cutis recuerde que tiene que tener su cutis húmedo ok y cuando lo vaya a retirar no necesita jabón ni necesita nada solamente lo retirar si usted desea lavar su rostro con su jabón para rostros antes de aplicarlo lo puede hacer para que tú su rostro esté limpio ok no hay problema con eso ahora añado las gotitas listo cuatro gotas recuerde que esto es un aceite son tiene que mezclarlo bien mezclenlo bien y le añado el polvo de piña recuerde que si no tiene el polvo de piña no se preocupe añade le puede añadir la avena le puede añadir el polvo de almendras o si tiene almendras las puede moler en el blender en su licuadora eléctrica y utilizarlo ok yo estoy utilizando este polvo porque para variar le puede añadir maicena ok maravillosa me encanta también esta mascarilla de miel y maicena muy rica muy relajante esto es uno de mis secretos de belleza es la miel la miel para mí esto es algo muy importante no puede faltar en mí a la cena porque a la comida y para mi piel es súper súper nutritiva súper rica súper buena y cuando la mezclemos bien todo bien que quede una mezcla una pastita entonces es lo que vamos a aplicar en nuestros rostros recuerde que su rostro tiene que estar levemente húmedo para comenzar a aplicar nuestra mascarilla que es súper nutritiva y natural para nuestro cutis esta mascarilla la puede utilizar todo el mundo así que vamos ahora lista recuerde que estás bien líquido es como muy suave así que apliqueselo poco a poco y si desea añadir más del polvo sea avena sea maicena sea polvo de almendras sea polvo de piña de mango de manzana le puede añadir un poquito más hasta que quede la textura que usted desea ok y vamos a hablar de quién la puede utilizar cuántas veces se puede utilizar y el tiempo conveniente para hacerse esta mascarilla cuando estamos en nuestro hogar así que no se vaya y regresamos con esto ok mis amores quiero comenzar por mostrarles el jabón que utilizó para lavar mis rostros tengo tres baños completos y en cada uno hay jabón para el rostro en el baño de abajo tengo este que me encanta su aroma y su efecto en el rostro es como es jabón líquido por supuesto pero también tiene como una poquita de arenilla que es esfoliante o sea no es mucha es bien poquita y bien suave bien leve como unas pequeñas burbujitas este el jabón se llama de el martín de ese y tiene hay no bonita hacer es para dar un bus a la piel deshidratada es un jamón que se supone que se utilice todos los días es un cleanser hacia que ayuda a limpiar el rostro y déjenme decirle algo tiene un aroma suave huele a limpio huele fresquecito no molesta su aroma y eso me encanta quería simplemente mostrarlo para que verdad no digan pero no sé si se lavo la cara si la tiene húmeda la tengo húmeda no la tengo chorreando agua pero si está un poquito húmeda y este fue el jabón facial que utilice así que tomen una foto un clic y listo si lo encuentran lo pueden comprar yo lo recomiendo lo puedo utilizar todo tipo de piel porque no deja no quita como que la grasa no deja la piel seca no me siento reseca y recuerden que yo padezco de dermatitis o mi piel es sumamente delicada y mixta no me deja reseca la piel ni en las áreas reseca ni en las áreas grasas las áreas grasas se queda suave pero no está gracia las áreas en las áreas resecas se siente suave pero no se siente reseca así que eso sí me gusta de este jabón yo lo compré en las tiendas TJ Maxx y lo compré a 3 dólares con 99 centavos más impuestos pero verdad a saber lo pueden buscar en Amazon a ver si lo pueden encontrar le deseo suerte con eso y lo recomiendo verdaderamente me encanta ¿quién puede utilizar esta mascarilla? pues déjeme decirle que desde jóvenes hasta personas de edad avanzada es una mascarilla sumamente natural es suave la vitamina E nos ayuda a hidratar la piel suavizarla la miel nos da también nos nutre la piel nos ayuda contra la vejez la vitamina E también nos rejuvenece el resto y nos da un glow natural más el polvo de piña o de almendra o la azúcar o la avena que usted le quiera añadir o la maicina si es por cualquier cosa que usted le quiera añadir a la miel o si la quiere utilizar sola solamente con la vitamina E lo puede hacer en confianza es maravillosa y wow super suave el mejor día para o mejor la mejor parte del día para hacer estas mascarillas es en la tarde o en la noche antes de y se ha costado a dormir por supuesto ¿por qué? porque así la piel descansa ¿ok? y todos esos nutrientes se quedan en su cutis y usted siente la diferencia y ve el cambio ¿cuánto tiempo se deja esta mascarilla en el rostro? alrededor de 20 minutos si usted lo desea dejar por más tiempo lo puede hacer no hay problema con eso lo puede dejar 25-30 minutos siempre no tenga ropa costosa recuerde que esto puede ser que gotee así que no tenga ropa cara lo puede hacer antes de su último baño y así cuando se meta a bañar cuando usted diga bueno me voy a bañar tiene la mascarilla y va se mete a bañar y se puede lavar la cara con cómo se lava la cara cómo se quita primero que nada no se talle la cara porque no es necesario a menos que usted no le haya añadido azúcar para que sea un exfoliante lo que sí puede hacer es darle suave masaje para que la vaya quitando poco a poco con agua fresca si la quiere quitar con agua fría también lo puede hacer no se exceda con el agua fría porque no es para tanto tampoco ok así que en estas quedamos si le gustan mis orejitas de gatitos son de cream y hello kitty hello kitty que es uno de mis favoritos de los personajes favoritos y yo amo hello kitty honestamente me encanta hello kitty hay gente que me ha criticado por eso porque dicen que eso es del enemigo que eso es del diablo mire le voy a decir una cosa y esta es mi opinión yo respeto la de usted usted por favor respete la mía este es un muñequito entiende es como cualquier otra cosa una persona pues hizo un muñequito una caricatura de un gatito y se volvió famosa se volvió viral por decirlo así yo soy fanática de hello kitty desde que la descubrí yo tenía como 13 años y ella lleva muchos años más yo tenía como 13 años cuando comencé a ver hello kitty me encanta hello kitty y tengo vasos de hello kitty como pueden ver tengo mis orejitas de hello kitty muchísimas cosas ok me encanta y pues y también tengo otras cintillos de esto esto no es ningún problema ni ningún nada no si uno no está ahí al lado de las personas porque las personas surgieron virales no significa que esa persona haya hecho un pacto con el enemigo de las almas sino que esa persona se esmeró y trabajó hasta el cansancio y el agotamiento para llegar hasta donde está y debemos de respetar ese trabajo ajeno así que apoyemos y sigamos hacia delante esta mascarilla yo me la voy a dejar en mi rostro por alrededor de 25 minutos y luego enjuago con agua fresca como dije anteriormente lo puede utilizar ella se se corre suavecitamente ya se va corriendo se puede aplicar en el cuello también no hay ningún problema con eso entonces se puede aplicar desde jóvenes ya desde los 10 12 13 años porque es cuando su cuerpo comienza con las hormonas y a salir las espinillas y la miel ayuda contra las espinillas ayuda a sanar el cutis así que la vitamina E regenera el cutis nutre el cutis lo ayuda ok así que si usted no tiene no quiere añadirle ni azúcar ni avena ni maicena ni polvo de ninguna especie pero yo si les recomiendo desde mi corazón vitamina E y la miel eso es fabuloso maravilloso así que yo voy a estar mis 25 minutos regreso con ustedes así no se vaya ok mis amores como pueden ver ya pasaron los 25 minutos casi 30 es lo que hablo aquí con ustedes no pica no arde no me duele no huele mal no me molesta es verdad que está agoteando un poquito pero como pudieron ver hay que ponerse siempre una toallita o un paño que te cubra por si acaso y luego pues me deseo una baña y quería también mostrarles para aquellas que les gusta hacer su spa en la casa y desean una cosita así este fue este es de esta marca cream mirenlo aquí plus hello kitty lo compré en las tiendas Marshalls no TJ Maxx Marshalls y me costó 6.99 más impuestos pero la había visto otras veces y lo encontré no había muchos pero siempre hay de diferentes formas y de diferentes colores como ya saben pues y les vuelvo y les repito yo soy bien me encanta hello kitty me encanta hello kitty lo que digan los demás pues bien por ello yo soy una persona que no critico nada de eso así que a mi me gusta vienen grises vienen azules hay muchísimos colores muchísimas formas y otros diseños así que espero que se consigan una que les guste o pónganse en una cinta muy bonita una redesilla también se pueden poner para cuando se vayan a hacer sus mascarillas y no se le dañen su pelo si es que lo tienen hecho o no se lo van a lavar en ese momento pero aquí está ahora yo voy a con agua fresca a enjuagar mi rostro no jabón porque recuerden ya me había lavado mi rostro con el jabón que les había mostrado en el otro segmento esto es solamente enjuague agua y no me voy a aplicar nada más durante el resto del día si si en cuestión de ningún otro jabón ningún otro esfoliante mascarillas pero si se puede aplicar una crema hidratante para sus rostros ya si usted lo tiene o un toner también puede hacer para que los poros descansen se cierren usted entonces descansa y hasta el otro día así que no se vaya porque regreso con usted desde inmediato para que usted vea como quedó mi rostro ok mis amores ready ya por fin me siento super super relax super suave me quité toda la mascarilla con agua fresca no con agua caliente no con agua fría con agua fresquecita si usted desea quitársela retirarse la mascarilla de su rostro con agua fría lo puede hacer en confianza no hay ningún problema con eso el agua fría lo ayuda a recoger la piel y ayuda muchísimo así que disculpen si escuchan algún grito por esta emoción porque recibieron un regalo son también contentos y felices que les puedo decir las recomiendo para todo tipo de piel no hay ningún problema con eso si no puede utilizar miel pero usted utiliza otro tipo de miel es la que usted utilice no vaya por otra situación yo utilizo miel de abeja si usted utiliza miel de otra categoría de flores de algo así pues utilice la que usted está acostumbrado ok no se preocupe por no conseguir el polvo de piña o de mango o de manzana si usted le agrega como dije avena maicena azúcar será bueno lo que si no puede eliminar es la vitamina E y la miel si tiene esos dos ingredientes con eso será más que suficiente así que mis amores yo con esta lo dejo estoy súper feliz igual que con todas las mascarillas de miel que realizamos en este canal me encanta recuerde esto es para hombres y mujeres jóvenes hasta personas de edad avanzada no hay problema con eso así que muchas gracias por su apoyo sonría así el día esté nublado brille como un sol con luz propia sea positivo siga hacia adelante estudie trabaje y no se quede ni permita que nadie lo haga sentirme ni lo humille así que los espero la próxima muchas gracias bye bye mis amores